Nuevas misericordias cada mañana. 365 reflexiones para recordarte el evangelio todos los días. Un devocional de Paul David Tripp. Julio 30. ¿Qué honor puede ser mayor y más grande que ser un instrumento escogido como parte del proyecto de renovación más importante en el universo? Es decir, la redención. Los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado a vosotros y os aseguro que estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Mateo 28, versículo del 16 al 26. La comisión de Cristo a los discípulos también es su comisión a la iglesia y su plan para la vida de todo creyente. Nadie ha sido escogido solo para ser un receptor de la obra redentora del reino de Dios. No, cada persona que ha sido escogida para recibir ese reino ha sido comisionada para ser un instrumento de trabajo en ese reino. La obra del evangelismo, el crecimiento espiritual de la iglesia y las misiones en el mundo nunca fueron diseñados por el redentor para ser sobrellevadas por un pequeño grupo de religiosos profesionales asalariados. ¿Separa a Dios a personas para el ministerio? Claro que lo hace. Pero su papel no es solo ministrar, sino movilizar, entrenar y equipar a todo el pueblo de Dios para el gran honor y privilegio de publicar su maravillosa gracia a donde quiera que vaya. Es triste que tantos hijos de Dios pasen sus vidas buscando ser parte de algo importante cuando ya han sido escogidos para ser parte de la obra de transformación más poderosa en la historia del universo. Parte de nuestros problemas que tendemos a definir el ministerio de forma errónea, ocasionando que vivamos cómodamente como cristianos consumidores. Pensamos del ministerio así, tenemos nuestras pequeñas vidas privadas que nos pertenecen, salimos de esas vidas en momentos de ministerio y después regresamos a nuestras vidas cuando esas iniciativas ministeriales han terminado. La verdad es que ya hemos sido compradas con la sangre de Jesús. Nuestras vidas ya no nos pertenecen. Nuestras vidas son de su posesión y para su uso. Eso significa que nuestra vida es un ministerio y el ministerio es nuestra vida. No existe una separación real entre la vida y el ministerio. Esto quiere decir que vivimos, trabajamos, nos relacionamos, jugamos y nos relajamos con una mentalidad de ministerio. Quiere decir que siempre debo pensar en cómo ser parte de lo que Dios está haciendo en el lugar donde Él escoja colocarme. Mi conexión con el cuerpo de Cristo no es un mero aporte individual, sino más bien una participación colectiva. Soy parte del plan redentor de Dios, con todas las personas todo el tiempo. El mayor honor de mi vida es que he sido escogido para ser receptor e instrumento del reino de Dios. Eso le ha dado a mi vida un significado más profundo que cualquier otra cosa que haya podido descubrir por mí mismo. Esto es algo que sólo la gracia puede hacer. Para profundizar y ser alentado, Mateo capítulo 5 versículos del 13 al 16.